Mi nombre es Denino, empecé a jugar desde hace buen tiempo, creo que ocho meses o nueve meses. La verdad al principio jugaba en celular porque yo siempre recuerdo que iba a un centro de internet a jugar y veía a los chamaquitos ahí jugando siempre y yo tenía como una competencia entre sí, como que querían ser mejor que el otro y la verdad yo creo que eso fue lo que más me motivó a jugar Free porque la verdad a mí no me gustaba jugar Free Fire, o sea no me gustaba porque lo sentía muy incómodo en celular. Luego de eso decidí jugar en computadora para demostrarle a esos chamaquitos que ellos no salían con uno y con uno porque ellos siempre querían ser mejor que el otro. Luego de eso empecé a hacer video para mi canal de YouTube y hoy en día somos un millón doscientos mil seguidores y bueno el día de hoy se va a dar un enfrentamiento contra Danny Gamer. La verdad llevo mucho esperando este momento porque muchas personas creen que Danny Gamer es mejor que yo pero hoy llegó el día en el cual yo le voy a demostrar que él no es mejor que nadie. Yo soy de niño. ¿Quéестно? ¿Yo soy de niño? ¡Ey! Yo soy Miguel. Tengo alrededor de un año jugando Free Fire. Todavía me acuerdo cuando mi mamá entraba a mi habitación y me encontraba tarde de la noche jugando Free Fire. Y me echaba mucho, me peleaba y todo eso. Y hoy en día me he convertido en uno de los mejores jugadores. Hoy va a pasar algo muy bacán, porque le voy a dar un pésped aderido y le voy a enseñar quién es el héroe de aquí de Free Fire. Ustedes van a ver qué paliza le voy a dar. Yo soy Dami Game. Yo no suelo ponerme nervioso. Pero vamos a ver. Y me están empezando a sudar las manos. Y eso que yo no me pongo nervioso. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡No! 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 ¡Loco! ¡Eso les voy a dar un tiro para asegurar aquí! va a estar más difícil de la tanca me va a jugar full pasivo yo voy a esperar que el venga a proceder me cae muy bien 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 no le tengo que ir no le tengo que ir no me lo tengo que ser tuve Vamos loco, por tu caso, chavo, que loco Uy, lorra, vamos, vamos loco No sé, con el nivel así Uy, de cuánto cap, bueno, salgo Uy, de cuánto cap, bueno, salgo Un poco, raro, dando la mano Un palena me quemó Aprovechando Un palena me quemó Un palena me quemó Un palena me quemó Nooooo No, no, no No, super chico, super chico, valeo Un paleno el me confunde muchísimo ok me maté me maté me maté No, que rata ¡Eso es lo que yo quiero, bro! ¡Tú eres loco, bro! ¡Uy, loco! Me reventó ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡El día de 19 de vida me dejó loco! Este es mío Uy, esta bien está muy bien ¡No! ¡Se me hace, se me! ¡Rap se le doy el malasco! ¡Pah, pa! Es rápido que se vayó ¡Suscríbete! 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 uno no tiene que jugar más fácil oh disparándome de derecho uy par se me dio uno suave mira 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 como le reventé la chompa malo chavio te iba a ser puerto diablos era mía ahí loco puta loco eh, respeto los rangos eh puta loco eh venga ganme le estoy diciendo que no hay batalla aquí él puede pasarse las 24 horas jugando todavía no pero uy loco me aventó la chen si dale para arriba No, no, no. Más mía, más mía. Uy, par. No, loco, por tanto lo lia. Mierda, round 6. Empate. ¿Será que voy a perder? ¡Coño, yo soy de Nino! Tú estás loco, no voy a parar tú, tú ves. Ahora, ven acá. Mierda. Mierda. Párate. Ahora que yo le tengo que demostrar que yo sí soy Danny Gamer. Déjame pararme duro. Vamos al combate. Me tiraste, pero fallaste. No subestimes, te emocionaste. En este torneo, te la mamaste. Ese es el juego de Alusa. El que te mata y nos inmuta. Inteligente, pero mis almas son brutas. Con la MP40 que te electrocuta. Conmigo cógelo con calma. Tengo los diamantes y las armas. Todos quieren un reto conmigo. Y de este PPP ninguno sale vivo. Conmigo cógelo con calma. Tengo los diamantes y las armas. Todos quieren un reto conmigo. Y de este PPP ninguno sale vivo. Todos preparados, les tengo guardada. Nueva temporada. Pa' toda esa gente que dice que juega luego no hace nada. Con la Luzaclan, hagámosle una emboscada. Alante dos boxitos y atrás tengo una almada. Tú quieres jugar conmigo. Suscríbete y seremos amigos. Muchos intentos fallidos. Pero al final estamos metidos. Conmigo cógelo con calma. Tengo los diamantes y las armas. Todos quieren un reto conmigo. Los diamantes y los diamantes. No, no, no. ¿Por qué? Me regalé la ropa. Me regalé. Lo que regalé la ropa. más video y déjame en los comentarios quien crees que será el próximo héroe de Free Fire.